Hernán Cristante, director técnico del Querétaro, fue captado incitando a la violencia en pleno conflicto entre las barras de los gallos blancos y el atlas, cuando los aficionados ya se encontraban invadiendo el terreno de juego. En un video que está circulando en redes sociales, se puede apreciar al argentino apoyando la violencia mientras sea afuera del inmueble. Después, afuera los reventamos, no pasa nada, afuera, le dijo Hernán Cristante a un barrista de los gallos blancos que se encontraba en la cancha. De inicio, varios usuarios en redes sociales habían reconocido la labor del estratega argentino, ya que se mantuvo en el terreno de juego, intentando apoyar pese a la masiva invasión por parte de los aficionados. Esta situación cambió luego de que se filtrara este video.